Hola queridos amigos os doy la bienvenida una vez más a nuestro canal de auricular.org soy Vertes y bueno hoy por fin os voy a hablar del artiste DC1 que es un auricular que hemos venido comentando mucho por diferentes foros de nuestro país está teniendo una gran aceptación entre todos los usuarios yo puedo decir que en este rango de precios es mi auricular bien favorito y bueno pues todas las razones por las que me gusta tanto la voy a contar a lo largo de este vídeo empecemos hablando un poquito de las características de este artiste DC1 es un auricular que tiene una sensibilidad de 98 decibelios su respuesta de frecuencia va de los 20 a los 23 mil hercios y tiene una resistencia de 16 ohmios se compone de un driver dinámico de 12 milímetros y la acompaña un hibrido que acompaña una placa cerámica de 0,13 milímetros el cable es fijo tiene un control remoto que realiza múltiples funciones las cápsulas son de aluminio y sobre el cable comentar que no es desmontable es quizás el único punto negativo reseñable de este bien pero bueno vamos a empezar viendo un poquito el contenido de su caja bueno aquí tenemos el iem como podemos ver se presentan unas preciosas cápsulas rojas un rojo intenso con brillo metalizado es la verdad que es un auricular muy atractivo pero sobre el cable hemos dicho que no es desmontable pero presenta buena calidad no es microfónico aquí el conector jack y veamos el resto del contenedor de la caja a ver que esto es complicado de sacar la caja sin llegar a ser espectacular y lujosa pero es muy decente una gran presentación suficiente irían alojado los auriculares en la chips restrantes de los tres pares que se nos ofrecen en las tallas habituales de sml y aquí en el interior de esta cajita vamos a encontrar una bolsa muy práctica donde guardar nuestro bien donde almacenarlo y transportarlo en el logo de la marca las tips resultan muy cómodas a mi me han gustado mucho de hecho no se las he cambiado en mi caso estoy usando la talla l que es mi talla habitual y bueno sobre la adaptación a mí es un que me resulta muy cómodo sé de gente poca gente que no le resulta del todo cómodo pero bueno esto ya sabemos que es un mundo cada oído es un mundo cada uno tenemos uno diferente pero vamos por lo general suele muy bien a la gente tienen un muy buen aislamiento nos bailan bastante del exterior por encima del promedio de estos auriculares en este precio que en este sobre su precio pues no hemos comentado es un auricular que curiosamente en amazon se ha podido encontrar o se encuentra ahora explico por 30 euros más barato que en el express que suele rondar los 40 euros aunque he visto alguna tienda que sí que lo está ofertando bueno más que ofertando lo ha rebajado y está ofreciéndolo por 35 euros o sea que en estos momentos en el momento que estamos grabando este vídeo en amazon se encuentra agotadísimo yo creo que es por el hype que le hemos dado a este auricular en los distintos foros tanto yo como otros compañeros es un auricular pues pues que todos los que lo están probando les está encantando en el express un retomo 40 euros en amazon 30 pero se encuentra agotad en estos momentos o sea que nuestra opción es buscar en el express en esa tienda que os digo ahora no recuerdo su número pero buscarlo porque está por 35 euros a lo que os interese y bueno vamos a hablar un poquito acerca de su sonido es un auricular que resulta bastante equilibrado a mí no se mantiene un equilibrio que me gusta bastante sonido es muy dinámico nos lleva muy potente muy claro desgranulando por frecuencias agudos son brillantes pero pero son suaves tienen muy buena extensión resulta muy detallados tienen una muy buena recuperación de detalles también son capaces de captar bastante micro detalle tenemos matices notas que se nos escapan con otros auriculares los medios resultan cálidos son muy detallados las voces son grandes muy nítidas naturales a mí me encanta vocalmente los graves son profundos tienen un gran impacto mucha textura resulta muy naturales tiene también un seguro bastante presente no es un monstruo en este sentido en el su grave pero pero vamos os aseguro que no nos va a faltar la separación también es muy buena la escena más ancha que profunda y precisamente por su sonido y características que comparte con el driver dinámico cerámico este auricular se ha llegado a comparar salvando las diferencias y las distancias como es obvio con el imr r1 y la verdad es que razón nos falta porque recuerda mucho mucho al magnífico r1 entonces bueno pues por una ínfima parte de precio de lo que costaría un imr r1 pues tenemos una versión un poquito más reducida pero vamos fantástica por su precio y bueno esto es a grandes rasgos lo que nos puede ofrecer sonoramente yo ya comparándolos con otros auriculares pues bueno tienen un la verdad es que tienen un precio muy bueno o sea yo los he comparado con auriculares que están muy por encima de este rango de precio como puede ser por ejemplo en mi querido Pioneer CH9T que es uno de mis 100 favoritos en este rango pero bueno en este caso el artista ese que me gusta un poquito más que el Pioneer la verdad y el Pioneer es un auricular que si mal no recuerdo salió por 100 euros o 110 euros en su lanzamiento ahora se pueden encontrar por 80 o 85 euros creo pero bueno el artista la verdad que lo veo mejor opción además de resultar más cómodo el Pioneer tiene una boquilla muy ancha que no a todo el mundo le resulta bien para el ajuste y sellado le llega a resultar también incómodo la verdad es que es bastante peculiar este auricular no es un auricular que se le pueda recomendar a todo el mundo pero bueno teniendo la que el artista de c1 desde luego no lo voy a recomendar da la talla con frente al IT01 lo que pasa es que no lo tengo aquí y no lo puedo contrastar esto ya hablo de memoria pero bueno sin hablar de memoria también me gusta más que el QT2 digamos que está en esa franja de calidad sonora del QT2 ya depende un poco va a depender un poco del perfil que le guste a cada uno pero bueno la cosa está ahí entre el DC1 el QT2 pero a mí me gusta más este personalmente sobre caseta bueno pues que hablar están muy por encima de los casetas y encima un precio pues bastante inferior por ejemplo al que podemos encontrar sobre el VA10 sobre este VA10 hablaré próximamente también por supuesto mejor que el AS10 y bueno poco más que decir que es un auricular que recomiendo siempre que vengáis preguntando por una recomendación estabas en mi primera recomendación junto con los QT2 y nada yo creo que nada más que comentar que nos encontramos ante un magnífico IEM espero ver en un futuro más productos de esta casa demuestra que un driver dinámico a día de hoy sigue siendo muy válido y que muchas veces menos es más y bueno pues nada hasta aquí hemos llegado con esta rápida revisión espero que los que lo adquiráis dejéis vuestros comentarios espero que os guste y os emplazo al siguiente vídeo que será en breve y un saludo a todos adiós